El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitrión en esta temporada. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre está en nuestra agenda, ¿no? Y vamos a hablar de la xenofobia, del trato al otro, del trato a los migrantes. Y vamos a ver si este problema ha aumentado en la región a propósito de varias cosas. A propósito de la pandemia y a propósito también de las elecciones en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos ha habido problemas con los migrantes. En otros países han empezado a culpar el aumento de la pandemia a grupos de migrantes. Es más, como dado que la pandemia empezó en China y se globalizó, el tema de los viajes, el tema de las migraciones estuvo muy presente y el tema de la discriminación al otro también. Pero, ¿cuál es el peligro real de que este discurso cale en nuestra sociedad? Para hablar de eso, tenemos en este primer bloque a Raiza Ortiz. Ella es graduada de Reacciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo. Raiza, mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias. Yo, bien, acá, tratando de vivir la pandemia. Raiza, el aumento de... ¿Podemos hablar de un aumento de la xenofobia? ¿O simplemente, digamos, no es que esté aumentando, sino que ahora se ha hecho más evidente? A ver, creo que es importante recordar o capaz poner en evidencia que el aumento de la... La pandemia no se encuentra en América del Sur específicamente, en un contexto de aumento de la xenofobia anterior a la pandemia. O sea, se puede decir que a partir del 2017, capaz, en algunos países de 2016, los gobiernos que fueron llegando al poder venían de grupos sociales en los cuales la xenofobia, la discriminación, hacía parte de sus estrategias políticas. Entonces, lo que vemos es, a partir de este momento, un discurso por parte de muchas autoridades públicas que pasan a habilitar a otros actores sociales a ocupar este tipo de discurso, a usar este tipo de discurso, con dos ejes principales. Uno, el vínculo entre migración y delito, o sea, culpar a los migrantes de la seguridad nacional, pero sobre todo la seguridad interna, ¿no? Las cuestiones de violencia, eso lo ha pasado en Perú, ha pasado en Ecuador, pasó en Argentina, en Brasil, o sea, en Colombia parecería ser un fenómeno regional. También con migración y delito, cuando el delito es entendido también por orden pública. Entonces, todas las cuestiones de expulsiones de migrantes por participar en protestas sociales, esto pasó en Chile, esto pasó en Colombia, esto pasó en Ecuador. Entonces, este es un primer bloque que creció con mucha fuerza en los últimos años en la región, y que llevó a, por ejemplo, que Perú pase a exigir visas de los venezolanos, que Ecuador haga lo mismo, que Chile haga lo mismo, que Argentina habilite expulsiones arbitrarias. Entonces, este primer bloque. Un segundo bloque tiene que ver con el vínculo entre migrantes y el abuso del servicio público, ¿no? Que es un discurso que está siempre en nuestra sociedad, pero que pasó a estar en las personas, en las autoridades, ¿no? Que a partir de este momento empiezan a desarrollar políticas concretas. Del discurso ya estamos en políticas concretas que securitizan la migración en la región. Claro, la migración venezolana trajo el tema definitivamente a la agenda, pero creo que con la pandemia se ha diversificado más, o sea, no es solamente contra los venezolanos, y aquí en Perú es también, bueno, siempre ha sido un tema, que no es xenofobia, pero es discriminación, de personas que no son de Lima versus personas que son de Lima, pero digamos, ¿cuáles son los riesgos que trae el hecho de que se haya hecho más visible la xenofobia, la discriminación en esta pandemia? Porque la pandemia va a pasar, pero estoy completamente segura que la xenofobia y la discriminación van a tener consecuencias, ¿no? El vínculo entre las enfermedades y la circulación más allá de las fronteras, o sea, la migración, la movilidad humana, es un vínculo muy antiguo, ¿no? Si vamos a la pandemia de lo que se llamó la gripe española, es uno de los casos donde te pones una nacionalidad vinculada a una enfermedad, cuando la circulación de la enfermedad es mucho más compleja, pero es un vínculo muy antiguo, y de hecho en salud global solemos, porque yo hago un doctorado en salud global, en salud global se suele decir que la circulación internacional es uno de los ejes de securitización cuando ocurren pandemias y situaciones de emergencia. Y lo que pasó con esta pandemia es justamente una securitización de la circulación en general, ¿no? La circulación interna y la circulación exterior. Entonces, realmente, la pregunta que haces es muy relevante porque está en el eje de lo que es migrar. O sea, ocurrió una securitización, o sea, medidas de contención de la pandemia vinculadas a frenar la circulación de personas, que ahí después tenemos que evaluar si fueron proporcionales o no para la contención de la pandemia, pero sí ocurrió medidas para frenar la circulación que afectan de manera específica a la población migrante, que no puede volver a su país, que no puede buscar ayuda en otros países cuando están viviendo situaciones de violencia o de violaciones de derechos humanos de su país de origen. Entonces, el impacto de la pandemia en la población migrante es enorme. Y como la propia narrativa del combate a la pandemia está vinculada a contener la circulación, esto alimenta de una manera tremenda todo el imaginario social de que la enfermedad es del que viene de afuera, es del que viene de afuera que nos trae la enfermedad, ¿no? La definición del otro como una amenaza, como el que nos va a traer los riesgos. Y eso se está viendo, con más fuerza en algunos países que en otros. Pero un ejemplo claro es de eso que decís, la clasificación de que lo que vivimos es el virus chino, ¿no? Cuando está claro que no es así y que la propagación de la enfermedad es mucho más compleja que la migración en sí misma. Pero de hecho está pasando un aumento de la xenofobia en el contexto de pandemia, que es potencializado por este contexto anterior que te estoy diciendo. O sea, la pandemia sola no iba a promover todo eso que estamos viendo de xenofobia. Es que la pandemia ya viene en un contexto donde el otro se nos fue caracterizado como una amenaza, el otro, el extranjero, durante tres o cuatro años. Sobre todo el extranjero pobre. ¿Por qué las fronteras terrestres son las que están cerradas y las aéreas no? En muchos países es eso que está pasando. O sea, no es que no queremos la migración, no queremos la migración pobre, no queremos la migración de la región, la que viene caminando. La que viene en avión, por ahí capaz la queremos. Y eso no es proporcional con una contención de la enfermedad. No parecería proporcional. Porque estás haciendo una discriminación arbitraria sobre quién deja de ingresar o no. Entonces el gran problema de todas estas medidas xenófobas y todas estas manifestaciones xenófobas que estamos viendo es que se van a plasmar, y ya se están plasmando en políticas concretas, que esto que decís van a quedar. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar con fronteras cerradas. Y las fronteras cerradas parecerían que están mucho más vinculadas a una antigua voluntad de nuestros gobiernos de cerrar las fronteras que con medidas de contención de pandemia. Después de ocho meses de pandemia, ya no deberíamos estar con las fronteras cerradas, especialmente las terrestres, como estamos. No debería ser la principal medida, deberíamos estar pensando otras. Incluso pensando que el ingreso de inmigrantes regular es una protección de todos. Es para la protección de todos. Entonces, algunas reflexiones iniciales. Claro, pero ¿cómo hacer que se entienda, no solamente desde el gobierno, sino desde la ciudadanía, que los beneficios, no sé si decir los beneficios, pero el por qué no deberían permanecer las fronteras cerradas, porque la mayoría, mira, ahorita aquí en Perú hay mucha gente que ya está haciendo turismo interno. Y no se ve mal. O sea, la gente no lo ve mal, pero sí ve mal que se abran las fronteras. Sí me dejo entender por dónde voy. Entonces, ¿cómo hacer la pedagogía necesaria para que se entienda la necesidad de reabrirlas? Yo creo que ahí es volver al punto que siempre los que defendemos los derechos de las personas migrantes volvemos, que es el más obvio, y sobre todo en nuestra región, donde las fronteras son terrestres, que es que cerrar fronteras no impide la migración. Y los migrantes siguen ingresando de manera irregular y van a ingresar, no pueden pasar por el paso fronterizo, van a pasar por el río, no pueden pasar por el paso, van a pasar por los arboles, por la floresta, o sea, y van a ingresar, y van a ingresar sin ninguna medida de control sanitario, sin ningún estudio médico, sin ninguna medida de contención social, si necesitan estar en un refugio, por ejemplo, porque no tienen para dónde ir, y van a estar en la calle. Entonces, la verdad es que van a ingresar, y si los dejamos ingresar irregular, vamos a permitir que estén en una situación de vulnerabilidad muy grande, que en contexto de pandemia afecta mucho más a toda la sociedad. O sea, ya afectaría en contextos normales, y podemos hablar de todos los efectos de la migración irregular en general, pero en situación de pandemia, cuando el Estado no está para recibir a estas personas, para dar el trámite sanitario correcto, ponemos en riesgo a toda la sociedad. Y es lo que está pasando, o sea, ¿te parece que los migrantes venezolanos no están ingresando por las fronteras? Están, siempre ingresaron. Estados Unidos tiene una política de contención de la migración fronteriza enorme, un despliegue de fuerzas de seguridad enorme, y los migrantes siguen llegando, siguen ingresando. Cerrar las fronteras no impide la migración. Pero la migración irregular es un riesgo para todos en contexto de pandemia. Y permitir el ingreso es una medida de protección para todos. Pero ¿no hay ningún país que tenga una política de aceptación de migrantes? ¿O sí lo hay? ¿Aquí en Latinoamérica? ¿En generales o en contexto de pandemia? No, aquí en Latinoamérica en general. No, en general, por ejemplo, todo el Mercosur, todos los países, parte del Mercosur, que son casi todos los de nuestra región, parte o asociados, ¿no? Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, tienen una política de recepción para la migración de estas nacionalidades en razón del proyecto de integración regional. Y en teoría, después vamos a ver que esto no se aplica en la práctica, en todos los países de Madrid igual, en teoría, los migrantes de esa nacionalidad deberían poder ingresar sin tener que explicar las razones por las cuales se están ingresando, se están migrando. Por el acuerdo de Mercosur, esto no debería pasar. Algunos países lo aplican mejor, por ejemplo, Brasil y Argentina. Otros peor, por ejemplo, Colombia. Chile también no es muy bueno aplicando el acuerdo, hace discriminación entre nacionalidades de estos países. Pero en teoría, nuestra región y Sudamérica es conocida como una región que desarrolló el paradigma de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo la migración regional que suele ser la migración más rechazada en los países. Entonces, vivir este momento donde cerramos las fronteras terrestres es un retroceso muy grande para nuestras políticas de integración, especialmente porque el cierre de las fronteras y en algunos meses vamos a ver que igual la apertura de las fronteras en contexto de pandemia no van a tener ninguna mediación de cooperación regional. Bueno, en realidad debería haber. Tenemos los espacios para eso. Los estados deberían estar articulándose sobre cómo cerrar y cómo abrir nuestras fronteras. Porque no sirve de nada que Argentina abra la frontera con Bolivia si Bolivia va a mantener su frontera cerrada. Y en realidad tenemos que articular qué medio sanitario se pone de un lado, qué medidas sanitarias se pone del otro, qué criterios vamos a elegir como región para dejar ingresar, para que no sea discriminatorio, para que sea respetuoso de derechos. Eso desde el punto de vista de los estados. Desde el punto de vista de la sociedad creo que el argumento que más funciona es que todos podemos ser migrantes en algún momento, ¿no? Y que queremos poder ser bien recibidos. O sea, cualquier uno desde el estudiante de clase mediana que fue a hacer intercambio en Francia sabe todos los problemas que tenés para lograr un papel de estadía regular. O sea, este apelo de que hoy en la globalización todos un día podemos vivir esta situación que no tiene que ver con solo la pobreza, ¿no? El cierre del mundo para la migración va del migrante pobre al estudiante. O sea, casi que solo los inversionistas son bien recibidos y ni así. Entonces, es muy complejo. La xenofobia es un tema muy complejo y creo que nunca pudimos eliminarla de una. La cuestión es cuando estas manifestaciones sociales se convierten en políticas públicas. Y eso lo estamos viendo que está pasando en la región ya hace cuatro años. Entonces, la pandemia va a intensificar eso. Esta es mi hipótesis. Y creo que tienes creo que es una hipótesis bastante válida que tienes bastante de donde agarrarte para confirmarlo. Raiza, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. De verdad, ha sido un gusto conocerte y espero que podamos volver a conversar pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Estoy a disposición. Vale. Te mando un beso. Cuídate. Un beso. Chao. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derecho es un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y ahora en este bloque estamos con Joao Casagrande. ¿Lo dije bien, Joao? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Joao es especialista en migraciones, refugio y apatridia en la Organización de Estados Americanos. Joao, un gusto conocerte, un gusto tenerte aquí en el programa. Estamos hablando en el episodio de hoy sobre los riesgos de los migrantes refugiados y bueno, ya que también trabajas el tema de apatridia, me gustaría saber también si el tema, este tema se ha incrementado a propósito de la pandemia. ¿Cómo lo ves desde tu trabajo que lo ves así a nivel macro? Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque creo que es un tema que ha crecido en la esfera pública durante la pandemia. vemos muchos gobiernos, muchas voces de la sociedad civil también hablando sobre las respuestas de los estados justamente a la emergencia sanitaria, al aspecto epidemiológico de la pandemia de COVID-19 y muchas veces vemos vínculos que son creados en los discursos entre las libertades, los movimientos de inmigrantes, de personas refugiadas, solicitantes de asilo y argumentos que proyectan una causalidad entre esta enfermedad y los movimientos migratorios. Y todo lo que queremos evitar es justamente que crea esta imagen de chivo expiatorio sobre las personas que se desplazan. Incluso, creo que una de las preocupaciones fundamentales es justamente que los efectos desproporcionados de la pandemia son sentidos por algunas poblaciones. Bueno, poblaciones seguramente indígenas, poblaciones desplazadas, poblaciones de refugiados. Entonces, el tema es justamente que en una situación como la que vemos en que se demandan respuestas globales mucho más de cooperación que propiamente de competencia internacional, esta población no debe ser olvidada. Pero sí olvidada. Sí, históricamente, históricamente. Son invisibilizadas, son olvidadas y muchas veces son excluidas de las políticas. Pero el mensaje que estas emergencias que en este momento de crisis tienen que reforzar es justamente de que no vamos a superar una crisis internacional si dejamos una parte importante de las poblaciones por detrás. O sea, si no incluimos en las políticas sociales, en las políticas económicas, en las actividades de protección. O sea, si no recordamos justamente de las personas que se encuentran en una situación más dispuesta, deben ser incluidas en los programas políticas, acciones de protección. Entonces, seguramente hay un marco internacional de derecho internacional mucho más amplio que el derecho internacional de los derechos humanos tenemos el reglamento sanitario internacional que es válido como guía, como orientación aún para los países que no lo han firmado. Y que da una orientación sobre justamente los límites que los Estados tienen para utilizar herramientas de políticas públicas que sabemos que muchas veces no son utilizadas durante periodos entre comillas normados. Y estas limitaciones también muchas veces sabemos que afectan libertades individuales, libertades de circulación y que se imponen con restricción necesarias a la respuesta de política pública en un contexto de emergencia. Esto también a nivel interamericano tenemos la Convención Americana que da los límites que se pueden tomar en las medidas de estado de excepción. Eso está previsto y muy claramente arreglado en la Convención Americana. Y sabemos que utilizar de estas medidas no es también una excusa, no es tampoco una excusa para proceder a implementar medidas de exclusión de las poblaciones más vulnerables. Esto incluye a la población de migrantes desplazadas que tienen necesidad de protección especial como las poblaciones refugiadas, entre otras. Pero dime, ¿estos parámetros internacionales, los estados firmantes, ¿los cumplen adecuadamente en tiempo de no pandemia? Bueno, en tiempo de no pandemia tenemos niveles distintos de cumplimiento. Seguro es que existe la idea de que existe una noción de que estos parámetros son obligatorios. Los estados muchas veces y siempre no solo ante los sistemas regionales como también los sistemas universales, responden a las revisiones por ejemplo universales periódicas de derechos humanos y explican cuando no están cumpliendo, cuando no están en una situación de cumplimiento de estos derechos estándares. O sea, existe una noción, una conciencia internacional de que estos parámetros deben ser observados o son guías importantes. Sabemos, existe siempre un desafío internacional en general es su implementación, es su justizabilidad. Esto es una lucha, una construcción constante de la cual participan no solo los estados pero también las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de acogida, cuando activan esos mecanismos, cuando visibilizan los riesgos de las vulneraciones concretas de derechos humanos y cuando permiten hacer presión para que los estados también convivan para una armonía más profunda con estos estándares. Yo sospecho que ninguno de estos estándares internacionales se ha hecho pensando en una crisis tan grande como la que estamos viviendo ahora, pero sin embargo dan un margen de adecuación para la crisis. Lo pregunto porque por lo menos aquí en Perú el trato que se ha hecho con los migrantes, sobre todo con el tema de la migración venezolana, ha tenido muchas falencias y muchas más dentro de esta pandemia, pero es porque algunas reglas no han estado hechas pensando en una emergencia, ni siquiera en una emergencia más pequeña que esta. Entonces, el margen de acción que tenía el Estado era, o mejor dicho, tenía espacio para no actuar. No sé si esto también pasa a un nivel más macro. Bueno, esto es un desafío. Cuando pensamos en general en el derecho, el orden jurídico, pero también las políticas públicas en un contexto de emergencia de crisis, la crisis es justamente lo que desafía las capacidades institucionales de los Estados, de las organizaciones, de las instituciones. O sea, una crisis es definida por este desafío a lo que puedes hacer, a tu presupuesto, a tus políticas, a tu noción de lo que es la normalidad. Sabemos porque nuestra región como un todo, así como otros continentes o regiones en el mundo, vive una insuficiencia crónica de recursos, vive una insuficiencia, y esto, mucho más hablando desde una perspectiva personal como que podemos ver a través de investigaciones, de trabajos empíricos, es algo que está también previsto en lo que es la concepción del derecho internacional de derechos humanos. Cuando percebemos, por ejemplo, la trayectoria de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que tienen en su interior la idea de progresividad, de caminar hacia su implementación progresiva. Y claro, cuando vivimos un proceso de crisis, un proceso de emergencia, vemos que las instituciones, como los territorios, también muchas veces entran en situación de colapso. Y eso también hace parte del esfuerzo que muchas veces nos acerca también a otro rama del derecho que es la práctica, que es la práctica humanitaria, la acción humanitaria. Y también activa la necesidad, que también es un comando que muchas organizaciones internacionales, el sistema interamericano, entre otros sistemas, por ejemplo, ya también han llamado la atención para la necesidad de cooperación. O sea, cuando vemos una región como una región compleja, geográficamente, históricamente, institucionalmente, y que pasa por un contexto muy específico de crisis, de emergencia, la cooperación es fundamental. La cooperación permite que podamos comprender el territorio en su continuidad, en lo que vincula los distintos sectores que muchas veces están separados por elementos artificiales como una frontera. Fuerzas naturales, sismos de gran dimensión, de gran profundidad, pandemias, nos enseñan que estos límites artificiales no son observados por dichos fenómenos. O sea, estos impactos atravesan, cruzan las fronteras, llevan a las personas a cruzar las fronteras y todo esto activa la necesidad de solidaridad y cooperación, mucho más de que aislamiento. Cuando vemos que, especialmente en los discursos, se resalta la dimensión de que tenemos que aislarnos, hostilizar, hostigar a todo lo que es distinto, pensamos que hay una desconexión entre realmente las políticas y las acciones que realmente pueden ser efectivas. Las políticas de las acciones que realmente pueden producir un impacto positivo en relación a la respuesta a una emergencia o a una crisis o a una pandemia, tienen que entender y comprender el territorio como un ente que está interligado, las redes que atraviesan ese territorio como una característica que debe ser utilizada para una acción conjunta, una acción colectiva, una acción incluso de múltiples niveles. O sea, a través de esta mirada multinivel, es la vez que tienes que conectar muchas veces ciudades que son o regiones de integración que están atravesadas por una frontera pero que corresponde por lo tanto a distintos órdenes jurídicos, a distintos contextos nacionales, pero que tienen que verse articuladas en la necesidad de una respuesta conjunta. Esto vivimos en muchas regiones de frontera que son verdaderas fronteras vivas integradas en toda la región. Claro, pero estas fronteras vivas normalmente suelen darse de forma menos formal, o sea, son las personas que viven en la zona las que se articulan, porque los estados se estén articulando para estas fronteras. Y en ese sentido hay muchas cosas que están pensadas para un mundo globalizado, para un mundo de fronteras abiertas, pero ahora, dado que las fronteras se están cerrando, literal y metafóricamente, no solamente pienso en la migración venezolana en nuestro continente, sino en otras migraciones en otros continentes, donde la pandemia ha obligado a que se vayan contrayendo, se vayan cerrando, se vayan cerrando, esto dificulta muchísimo más la posibilidad de que quienes necesitan migrar puedan hacerlo adecuadamente. ¿Esto incrementaría de repente el número de casos de apatridia? Creo que hay tres fenómenos que hacen parte de esta realidad, o sea, tres niveles de este tema. Uno es que realmente, especialmente las fronteras vivas nos enseñan que las formalidades tienen que adecuarse a una realidad, que la realidad es intensa, esto se va a observar, que los estados más cedo, más tarde, más temprano o más tarde van a ver que es necesario que se abran los canales, los canales humanitarios, los corredores humanitarios, los canales de asistencia para que se proceda el tipo de ayuda, el tipo de integración que siempre habrá presión para que ocurra naturalmente. A un segundo nivel, que seguramente que los estados tienen la facultad legítima de imponer su orden legal en sus territorios, lo que crea esta presión para que la cooperación, para que el diálogo, para que suban puertas formales. Hay un tiempo, ese tiempo de ajuste es mediado justamente por las posibilidades que lleven las poblaciones para evitar las trampas de los discursos estrictamente xenofóbicos, de los discursos demagógicos, de los discursos que no pertenecen al campo de la política pública, pero a otro campo, no al campo de las respuestas integrales. Y un tercer nivel que es justamente la idea de que este efecto a lo largo del tiempo va a producir consecuencias futuras. Si la región no percibe, no aplica los mecanismos para que esta realidad formal se armonice con la complejidad de los efectos sociales que vivimos y de los impactos de catástrofes naturales, pero también de la pandemia, a lo largo del tiempo sí podemos observar el riesgo de que estas barreras documentales, las barreras a la formalidad de acceso a la documentación generen riesgo como riesgo de apatrilla, riesgo de excursión. El riesgo que no es solo de la patrilla, o sea, el riesgo de que tengamos una población que no acceda a la documentación básica al registro civil, o sea, documentación básica de ciudadanía, independiente de cual, de fornecer por su país su estado de nacionalidad o por un tercer país. Como al mismo tiempo, si miramos a lo que está pasando durante este proceso de cierre de fronteras, muchas veces las poblaciones afectadas no estamos hablando de poblaciones migrantes con relación ante estados de acogida, pero ante la respuesta de sus propios estados de nacionalidad. O sea, esto creo que es un ejercicio importante incluso para la creación de una percepción de empatía también. O sea, una educación sentimental de que las políticas en general de cierre y de exclusión afectan de manera que nos pone en un campo de sufrimiento común, compartido, personas independientes de su nacionalidad. Cuando esas barreras se crean, muchas veces vemos la exclusión ser producida entre con nacionales y servicios públicos esenciales pero muchas veces invisibles como la asistencia consular también sufre y se visibiliza a través de sus limitaciones. Ok, yo, muchísimas gracias por estar conmigo en esta conversación el día de hoy. De verdad, creo que el tema de la migración es un tema sobre el cual no reflexionamos lo suficiente y eso es lo que produce que tanto los estados no tengan políticas adecuadas como ciertos grupos dentro de diversos países ciertos grupos de ciudadanos pues rechacen la idea de una migración pero como hablábamos como hablaba con la invitada del bloque anterior la migración que rechazan siempre es la migración de las personas de menos recursos ¿no? No las de las que tienen más recursos sobre todo en nuestra región latinoamericana. Esa es una visión muy importante o sea cuando vemos los factores de discriminación se presentan y se suman o sea no es solo un tema cuantitativo pero es un tema cualitativo o sea lo que sufre una persona que ya recibe los efectos desproporcionados de otros actores de discriminación además de la característica de ser migrante también o sea la discriminación no se da nudo al contrario se van creando situaciones más complejas justamente es el desafío de que tengamos no solo una mirada únicamente una mirada que reconozca esta complejidad la interseccionalidad de las vulneraciones y por lo tanto la necesidad de una respuesta que también sea interseccional en su estructura y su dimensión de funcionamiento ok yo muchísimas gracias por esta conversación entonces espero tenerte en otro programa para seguir hablando de este tema que repito es un tema del que no hablamos lo suficiente y por eso no se hace lo suficiente nada te mando un abrazo muchas gracias por estar aquí otra vez y gracias a todas las personas que nos siguen a través de Zona PUC o de nuestras redes sociales o de nuestro canal de Spotify nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC el programa es conducido por Caterin Subirana producido y mezclado por Juan Taquejara y Almendra Sánchez el equipo lo dirige Patricia Barrantes si te gustó este episodio puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC además de seguirlo por Spotify iVox y el Facebook del IDPUC nos puedes encontrar en arroba IDPUC de la PUC 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 de la PUC